Mis noches comenzaban después de tardes de shopping que ustedes saben que me encanta Paseos por la ciudad de Barcelona o increíbles horas en la playa donde podía descansar Ustedes saben que amo pasar tiempo en el mar, en la arena, es algo que me fascina Después de horas conociendo lugares tan lindos, la pancita ya empezaba a hacer notar el hambre Así que comíamos en un lindo lugar que hayamos encontrado Y esta vez adivinen que me pedí, paren el video y comenten en los comentarios a ver si adivinan Si, me pedí milanesas con papas fritas Amo las papas fritas con el corazón Aunque allá las milanesas tienen un nombre distinto que la verdad no me acuerdo muy bien Comíamos a las 9 de la noche y como pueden ver todavía era de día Y ahora sí, por fin llegábamos cansadísimos al hotel pero se venía una de las mejores partes del día El spa Mi papá y yo estábamos tan cansados de recorrer y recorrer lugares que no venía nada mal un poquito de relajación Y ahí nos quedábamos una horita más o menos disfrutando Ya en la habitación lo único que me quedaba hacer era en el baño remover el maquillaje que me quedó en el rostro Y obviamente lo enjuagaba bien para así poder entrar a darme una buena ducha antes de acostarme Directo a la cama se ha dicho Pero primero veía si había algo entretenido en la tele para ver Y obviamente cuando tenía buen internet porque lamentablemente no siempre era así Pero cuando podía aprovechaba para ver videos en YouTube de mis suscripciones y mis youtubers favoritos Antes de dormir ustedes saben que me tomo siempre un ratito para agradecer a Dios Y esta vez estaba agradeciendo por todo lo lindo que me estaba sucediendo Y ahora sí, Brenda se va a dormir No te olvides de darle like a este video si te gustó Y yo me quedo leyendo sus comentarios Te mando un beso gigante Chau 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 Can't keep my hands to myself